Vamos a compartir inmediatamente noticias como, por ejemplo, el allanamiento de la vivienda de un ex guardia de la cárcel de Tacumbú, muy cerca de la penitenciaría. Por cierto, ¿cuál sería el nexo, la conexión de este ciudadano con internos, con personas privadas de su libertad de la cárcel y a qué se dedicaría Francisco Ortiz? Sí, así es, don Oscar. Sigue el procedimiento aquí en esta vivienda ubicada sobre la calle 22 Proyectadas y Caballero, a una cuadra de la penitenciaría de Tacumbú. Los intervinientes mencionan que el ex guardia cárcel, dueño de esta casa, supuestamente formaría parte de este esquema delictivo de estafa y extorsión que opera desde la cárcel. Lo que conocemos son estas llamadas extorsivas que normalmente la gente recibe o el mensaje que también recibe a través de algún particular que le dice que supuestamente su familiar está en un accidente, que su familiar está complicado en algún hecho delictivo y por eso la gente termina cayendo en este tipo de episodios y envía dinero o realiza giros o transferencias. Este lugar funciona como boca de cobranzas también para envíos, para transferencias y es por eso que la policía menciona que esta persona aparentemente recibía dichos giros o transferencias y llevaba la plata hasta la cárcel de Tacumbú. Estamos mostrando ahora la imagen de fondo, justamente lo que ya estaba mencionando Oscar, compañeros. La penitenciaría apenas a una cuadra y media de la vivienda de este ex guardia cárcel que en estos momentos ya se encuentra detenido. Siguen los intervinientes recogiendo algunas evidencias de la casa y así también de forma simultánea otros operativos en distintos puntos del área central, don Oscar. Bueno, y estamos atentos entonces a las repercusiones que vaya teniendo esta situación porque la idea, Fran, es así. Cuando hay una, lo que sea, sextorsión, extorsión desde la cárcel y están pidiendo dinero, más que transferencias, alguien está cobrando. Entonces, un papel importante es el que tiene una persona ligada a un preso ahí y que está en libertad, ¿verdad? Ese más o menos sería parte, por lo menos, del operativo que uno puede entender que se da. El nexo, justamente. Claro. La persona encargada de cobrar y retirar el dinero. Y lo más difícil de todo, Oscar, ¿cómo hacer ingresar ese dinero a la cárcel? La facilidad que tenía este hombre era justamente haciéndose valer como guardia cárcel de su expuesto porque actualmente él ya no forma parte del plantel de guardia cárceles de Tacumbú. Pero él anteriormente tenía esa facilidad de poder ingresar a la penitenciaría y de esta forma también hacer ingresar el dinero. Claro, y todavía con, a ver, la posibilidad de que ahora hayan ajustado los controles, tener alguna amistad que permita todavía que puedas hacerlo. No, más vale por eso. ¿Verdad? Obvio que es así. Así. Evidentemente. Obvio, así las cosas. Tenemos derecho a pensar que eso puede seguir ocurriendo. Claro. Sí. Claro. Muchas gracias, Francisco.